Agroavícola Yauyos Hola amigos del canal Agroavícola Yauyos Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal El día de hoy amigos vamos a dar unos mensajes importantes A la gente emprendedora que está empezando en un negocio Por si no, en un negocio agrícola O por lo menos que ya lo tenga idea y que lo plantea hacer Vamos a decir cosas que deberías saber antes de empezar en tu inversión agropecuaria Esto no es fácil No creas que vas a ganar dinero desde que empieza, desde el primer mes Hay un proceso por el cual tú tienes que pasar Para hacer de esta actividad algo rentable, algo productivo Podrás hacer este proyecto rentable una vez que tú hayas pasado por ese proceso Hay que has aprendido, incluso posiblemente hayas pagado derecho de piso Consultaste con expertos, te preparaste, fuiste a cursos Tu experiencia te avala, ¿no entiendes? Hay un proceso que puede durar incluso meses Para alguno, para los más hábiles, para los profesionales O años de repente para otras personas O sea, dale y dale y dale Tu dinero todavía no se va a ver ahí Estaremos en un proceso de girando dinero, girando dinero Pero realmente hacer de esto productivo va a tomar un tiempo, no es rápido Una vez que tú has aprendido a manejar tanto, por ejemplo Un conjunto de pollos, un conjunto de gallinas Hayas aprendido a manejar cerdos en la etapa de engorde En la etapa de reproducción Tengas ese conocimiento en cuenta Podrás decir que harás de este proyecto rentable Que por fin vas a superar la increíble y la super valla de la rentabilidad En cuanto a lo que tú vas a vender Va a ser superior a lo que tú has invertido Ese margen va a ser ganancia Ese margen va a valer la pena Ese margen es el motivo por el que uno trabaja Una cosa es empezar como hobby Porque nos gusta, porque nos apasiona Criar de repente dos, tres cerdos Criar una decena de aves Buscando de repente la autosustentabilidad De fabricar nuestro propio alimento De que en cierta fiesta De que de repente hay un cumpleaños de un familiar De repente en navidad Poner ahí el cerdo al horno En cada cumpleaños Poner ahí nuestro pato Nuestro arroz con pato ¿Me entiendes? Algunas personas se encuentran satisfacción en eso Les gusta criar unos cuantos animales Hay quienes les gusta criar perros Hay quienes les gusta criar gatos Y hay quienes nos gusta Criar cerdos, pollos Entonces hay un estilo de vida en esto Y yo te pregunto ¿Vamos a ganar dinero con ese hobby? Con un, dos, tres cerdos O una decena de aves ¿No hay malgrato sentimiento De tener, por ejemplo Diez gallinas Y que todos los días te ponga huevo ¿Me entiendes? Te autosustentas Es hermoso Es hermoso Y yo aplaudo a aquellas personas Que lo hacen Es hermoso Es algo que es lindo Pues fabricar nuestro propio alimento Es como sembrar nuestro propio árbol Y cosechar los frutos No es comparación Ir al mercado y comprarlo ¿No? Es algo frío O sea, hay más sentimiento Hay más sabor En preparar tu propio alimento Pero dejando la sensación De satisfacción La pregunta es ¿Es rentable? ¿Es rentable criar pocos animales De repente porque lo tomamos como hobby? Pues no La verdad es que para que un proyecto sea rentable Necesitamos de volumen Necesitamos de cantidad Que cubran con los principales gastos E inversión que vamos a tener En este proyecto Por ejemplo Vamos a invertir en estructura ¿Me entiendes? En una estructura Aquí va a haber una inversión inicial Vamos a invertir en galpón Ya sea para pollos Ya sea para gallinas Vamos a invertir en los implementos En los comederos En los bebederos Hay plata ahí invertida ¿Me entiendes? No es algo pequeño De repente Vamos a tener plata dormida ahí A largo Largo plazo ¿Me entiendes? Un dinero que no se te va a regresar Digamos que invertimos 5 mil soles 5 mil soles Que van a estar ahí Por 10 años ¿No? Regresando poco a poco Porque es lo que hay Y luego por supuesto Necesitamos inversión Netamente Para criar y engordar Alimentar Comprar Estos cerditos Hasta tenerlos A punto A venta ¿Me entiendes? Entonces Necesitamos dinero Necesitamos un flujo de dinero De inversión De inyección de dinero Para que esto sea rentable Y pagar Todos los costos operativos Que conlleva producir Huevo Que conlleva producir Pollos Que conlleva producir Carne de cerdo Lo ideal Es construir De repente De manera económica Pero Brindar El confort Ideal Al animal Para su mayor producción ¿No? Brindar Las instalaciones Para que el pollo Desarrolle de la mejor manera Para el cerdo Lo mismo Entonces Brindemos Confort Al animal Para su máximo desarrollo Pero entonces Si hablamos de dinero Y si hablamos de inversión ¿Cuánto dinero Necesitamos Para que Nuestro proyecto Si hablamos de inversión Netamente En cuestiones de animales En números O en promedios ¿Cuánto deberíamos Criar Para producir dinero? ¿Cuántos pollos? ¿Cuántos cerdos? Deberíamos criar Para que nuestro tiempo El hecho de estar aquí ¿No? De repente No en otro trabajo El tiempo de estar aquí Sea factible ¿Me entiendes? Nos convenga Para lo cual Yo he clasificado esto Para este video En tres escenarios ¿No? La inversión Pequeña La inversión Mediana Y la inversión Grande Vamos a seguirlo En estas tres fases Obviamente Vamos a profundizar En una inversión Pequeña Mediana ¿No? La grande Ya es exorbitante Entonces ¿Qué cosa es una inversión Pequeña? Esto es una inversión Pequeña Yo catalogo Una inversión Pequeña Aquella Inversión En la cual Nos va a dejar Ganancia En las cuales Pasamos Rompemos La barrera Del punto de equilibrio Y tenemos Más ingresos De lo que invertimos ¿No? ¿Qué cantidad Es ideal para esto? Por ejemplo En pollo de engorde Necesitamos Unos mil pollos De 500 a mil pollos Un poquito más Para romper esa valla ¿Me entiendes? Para que lo que vamos a ganar ahí Compense el tiempo En cerdo Sería más o menos Unos 30 Unos 30 50 cerdos ¿Me entiendes? Unos 20 30 cerdos De engorde Y unas 3 4 5 maranas Reproductoras Esto Esto Es una inversión Pequeña Denomino también A una inversión Pequeña Aquella inversión Que te da ganancia Por lo menos Para cubrir Con un sueldo ¿Me entiendes? Por lo menos Para pagarnos ¿Cuánto es el sueldo mínimo En Perú? Por ejemplo 930 soles Entonces Tenemos que superar Esa barrera Entonces Criando por ejemplo Mil pollos Nosotros Tenemos una rentabilidad En 45 días Por ser algo positivo Puedo decir Que ganamos 3 mil soles 3 mil soles En 45 días ¿No? Pero si lo dividimos A ganancia mensual Estaremos ganando 2 mil soles ¿No? 1.500 o 2 mil soles Mensuales Por crear Mil pollos De manera consecutiva Entonces En cerdos Por ejemplo Tenemos Que vamos a engordar En cerdos Por ejemplo Tenemos que criar Un promedio Digamos Digamos que en cerdos Vamos a criar 30 cerditos De engorde 30 cerdos De engorde Entonces mis amigos En una inversión pequeña Digamos en cerdos Con 30 cerditos De engorde Entonces mis amigos En una inversión Con 30 cerdos De engorde En una inversión pequeña estaremos invirtiendo más o menos unos 16.000 soles de inversión entre digamos 30 cerdos nosotros vamos a ganar un promedio de 200 soles por cada cerdo que vamos a criar eso quiere decir que más o menos son 30, son 30 por cerdos por 2, son 6.000 soles de ganancia en 4 meses y medio, 4 meses y medio los 6.000 soles que vamos a recibir en 4 meses y medio lo vamos a dividir entre 4.5 lo que significa que tendremos unos ingresos mensuales de 1.333 soles entonces superamos la valla del sueldo mínimo nos damos cuenta de que si vamos a tener más dinero entonces para no complicarnos mucho el sentido de inversión debe ser la siguiente manera no votar una cámara mensualmente, es decir acá tenemos por ejemplo un cerdo que recién van a destetarse cerdo que ya está en un mes mayor entonces producimos constantemente 30, 30, 30 mensualmente lo que significa que mensualmente tendríamos unos 6.000 soles de ingresos entiendes produciendo digamos en 4 galpones diferentes, 4 corrales diferentes, 30 cerditos, en una inversión pequeña formular alimento balanceado es vital, es importantísimo, es la única manera de tener rentabilidad hacer su propio alimento balanceado para pollos, para cerdos, para gallinas es vital de esa manera obtendremos la rentabilidad que necesitamos, tendremos también la posibilidad de repente de traer veterinario aunque sea un par de veces a la semana para que vaya analizando cómo está nuestro rendimiento, ahora vamos a hablar de la inversión mediana, una inversión mediana es una inversión pues un objetivo a los que muchos criadores deben llegar para obtener de repente una buena ganancia de dinero, cuando hablo de una inversión mediana hablo pues de criar por ejemplo entre 5.000 y 20.000 pollos, hablo por ejemplo en de criar unos 200 cerros de engorde por lote hablo por ejemplo de unas 5.000 gallinas ponedoras, entonces con esas cantidades ya movemos flujo de dinero ¿me entiendes? sale dinero para pagar al personal porque necesitamos personal aunque sea uno o dos pero necesitamos personas que hagan el trabajo de alimentación, limpiado, lavado, todo y sale para eso ¿me entiendes? 5.000 pollos de 5.000 pollos por ejemplo vas a invertir 50.000 soles entre 45.000 a 50.000 soles de inversión para crear 5.000 pollos, estos pollos en 45 días te deja una ganancia de más o menos del 25-30% en promedio, es decir unos 15.000 soles en 45 días, eso dividido entre 1.5 para sacar la ganancia mensual tenemos unos ingresos de 10.000 soles mensuales, 10.000 soles mensuales ganamos más que el doctor y el objetivo es tener una campaña consecutiva ¿no? mes tras mes producir para que esto sea una ganancia, esto sea unos ingresos constantes en cerdos, en cerdos por ejemplo es de más de 200 cerdos por lote, 200 cerdos por lote digamos que vamos a costar invertir, engordarlos unos 110.000 soles en promedio, 110.000 soles en 200 cerdos eso equivale más o menos a 33.000 dólares, eso nos va a generar una ganancia por ejemplo de 200 soles por cada cerdo que vamos a criar 200 por 200 son 40.000 soles de ingresos en 4 meses y medio lo que significa que si vamos a dividirlo entre 1.5 nos sacamos algo de 8.888 soles de ingresos mensuales ¿me entiendes? si hiciéramos solamente una campaña, pero el objetivo es tener lotes de 200 cerdos un mes, 200 cerdos otro mes, 200 cerdos otro mes y ganar pues 40.000 soles mensuales, siendo muy positivo, siendo positivo ¿me entiendes? ese es el objetivo, se mueve dinero, pero vale la pena también hacerlo entonces, parte, algo muy importante dentro de eso es el alimento, el alimento, el manejo, tenemos dinero para tener veterinarios el dinero suficiente para manejar una buena genética, tanto en poños de engorde, tanto sobre todo en cerdos, que eso se requiere demasiado reproductoras de raza, cerdos hívidos para engordar con una buena conversión alimenticia fabricar nuestro propio alimento balanceado, de esa manera que más del 85% de lo que te va a costar de invernar estos es alimento, entonces bajar un 10%, un 15% de ahorro en alimento realmente en cantidades es brutal o sea, digamos, podrías haber ganado, digamos, 30.000 soles, trabajando con un alimento comercial pero formulado ganas 40.000, pues como mi ejemplo, entonces mis amigos, este es el adjetivo, digamos, muchos granjeros quieren estar a este nivel, ¿no? producir más de 5.000 pollos a 20.000, producir más de 200 cerdos, ¿no? por camado, por golpe entonces superamos la barrera increíble de el sueldo mínimo multiplicado, ¿por qué? por 8, por 10, por 20 entonces ganamos el sueldo de 20 personas, imagínate, pero hay que manejar una inversión constante en un flujo de dinero, un movimiento, un manejo personal capacitado en todo esto hablemos un poquito de la inversión grande, ¿no? a grandes escalas, donde empresas grandes que mueven dinero pues crían más de 100.000 pollos, crían más de 2.000 cerdos de engorde por camada unas 500 madres reproductoras, más de 100.000 gallinas también, entonces entrar en esto es un sueño, ya no quiero profundizar de cuántos miles y miles se van a ganar porque sería una rompedura de cabeza, pero se gana mucho, hay un potencial enorme, ¿no? no quiero ser conformistas, pero que todos estemos en un punto de inversión mediana ganando flujo de dinero más que un profesional, realmente da para vivir y vivir muy bien ahora, en estos ejemplos que yo he puesto, realmente he sido muy positivo, ¿no? hemos puesto los puntos de ganancia máxima, los picos, realmente cuando vamos a invertir va a haber unos muertitos por acá, van a haber temas, van a haber de repente bajos rendimientos enfermedades, errores de novato, entonces hay un proceso, hay un proceso de aprendizaje no todos van a ganar dinero, esa es una realidad, de un conjunto, de todos los que ingresan muchos se van, muchos me llaman, me consultan, Rodrigo, críe mil pollitos se murió el 30%, perdí dinero, ya no voy a criar pollos, me dicen voy a meterle cerdos, Rodrigo, críe cerdos, igualito críe gallinas, igualito, ¿me entiendes? meterte en esto no es para todo, ¿me entiendes? hay que tener una mentalidad, una crianza, de repente una educación y una paciencia, porque rendirse tan fácil, tampoco es productivo, ¿me entiendes? si estás aquí y si vas a ganar dinero es porque vas a perder al principio vas a conocer la derrota, incluso cerca de la bancarrota vas a quedar dale, 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 solamente los que resisten son los que ganan ¿me entiendes? los que están en la parte media, en la parte alta pasado por momentos difíciles y no porque digamos el 30 o 50% de tu pollos se murieron la primera vez que criaste ¿dónde entonces pues? entonces para ti no es que no es tu mundo para cosechar ganancias en una inversión pecuaria tenemos que invertir mucho en lo que es la genética importantísimo que estos cerdos coman y coman incluso ad libitum y produzcan carne, ¿me entiendes? que salgan lo más rápido posible, que consuman el alimento y produzcan carne hay una conversión positiva eso solamente se logra con cerdos de genética con cerdos sumamente rentables, ¿me entiendes? con cerdos que te transforman el alimento y eso marca tu rentabilidad al igual por supuesto del manejo, el conocimiento, el sigma, el galpón, la estructura y todo eso pues bueno mis amigos el mensaje ha sido ese ¿no? hay un enorme potencial aquí en un sector agropecuario con pollos, con gallinas, con cerdos hay trabajo que hacer bastante hay un proceso del cual vamos a empezar desde abajo de poco a poco de invertir, toma, toma para que recién al tiempo con buen manejo obtengamos, cosechemos una rentabilidad pero hay un proceso, ¿me entiendes? no todos van a llegar a eso esa es la realidad si vas a entrar en esto analiza primero eso, analiza si tienes esa paciencia, tienes el corazón para seguir si tienes la capacidad de adaptarte y de aprender cada día de tus errores sin más amigos, espero que este video te haya gustado, regálame tu like estamos en un nuevo emprendimiento por signo que luego haremos más videos técnicos, tutoriales ¿no? del manejo y todo lo demás y hasta la próxima chau chau